¡A ver, nos vamos a Santa Cruz! ¡Vamos! ¡Arriba las manos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con ese tanguario! La mitad de mi corazón Durante media noche Ya no tengo por ti Tengo unas noticias de amor Y a mitad de mi corazón Seguiré siendo calor Durante mi destino Tengo unas noticias de amor Morena de ojos azules Tengo más graso en el cielo Para sobre mi corazón Morena de mis canciones Morena de ojos azules Tengo más graso en el cielo Para sobre mi corazón Morena de mis canciones Tus tangías de mi amor La dulce de tus besos Los tangías de mi amor Mi cariño por ti Los tangías de mi amor Vamos a unir tus besos Los tangías de mi amor Mi canciones 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 de mi amor Si me unir tus besos Mi canciones de mi amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!